Hola, hola mi querida familia de Telemicro, Mariela Genao con ustedes desde la ciudad de Nueva York. Esta vez cubriendo uno de los conciertos más importantes que se ha traído aquí a esta ciudad, Mujeres del Movimiento, un concierto que reúne a las mejores exponentes urbanas de la República Dominicana y llegaron justamente aquí al United Palace. Vamos a ver lo que les he preparado. La noche del sábado en el United Palace de esta ciudad de Nueva York se llevó a cabo el multitudinario concierto Mujeres del Movimiento. En un mismo escenario se reunieron algunas de las urbanas más talentosas de nuestro país y con ellas invitados especiales que hicieron redumbar el teatro de emoción. Es un honor estar al lado de esas figuras tan grandes y poder representar lo que es la comunidad hispana de Nueva York. La Gabi también se une a esta gama de artistas que estarán hoy aquí en el United Palace. Bienvenido a nuestras cámaras Gabi, ¿cómo estás? Hola Liz, nerviosa. Qué bueno que tomen en cuenta como el Movimiento Dominicano y la mujer también como para representarnos por aquí en New York. Y nada, en verdad estoy súper feliz, súper contenta de estar aquí, que me tomen en cuenta también para participar. Muy emocionada, agradecida de esta oportunidad. Vamos a romper esta noche. La mamá del rap se une a Mujeres del Movimiento Mel y Mel. Bienvenida a Nueva York, ¿cómo estás? Gracias, estoy súper emocionada de estar aquí con todos ustedes, súper ansiosa. Ya quiero ver lo que tienen las chicas y claro, a ver si el público me recibe igual que siempre. Estará por aquí tu gran amiga también, Yailina Masviral. Destacar que fuiste una de las primeras personas de la República Dominicana que creyó en ella y en su talento. Háblame de cómo está ella como amiga. En verdad ella es una muchachita muy amena, ella es una persona que realmente está trabajando para dar lo mejor de ella y siento como que deben de tener un poquito más de paciencia. Eso es así, se habla de que en algún momento quizás tú le hiciste la voz de una canción nueva, ¿cómo respondes tú al respecto? No, la gente debe de aprender a separar estilo musical de voz. Lo que pasa es que ella cantó una canción que yo le escribí para mí y yo compongo en mi estilo, pero cuando yo compongo para ella, como he hecho en otras ocasiones, compongo para su estilo. Entonces la gente quizás por eso se confundió, pero no, o sea, ellas se van a dar cuenta ahora en tarima. Ahora nos vamos a dar cuenta. Las redes sociales se inundaron con imágenes del concierto, pero también se llenaron de críticas por las polémicas que horas antes habían generado algunas de las artistas. Un evento totalmente lleno y aquí me encuentro con la mujer que lo hizo posible. ¿Cómo tú lograste unir a las mejores urbanas de la República Dominicana aquí en el United Palace? En verdad era bien fácil. Cuando le dije lo que estaba tratando de hacer, toditas se puntaron, toditas dijeron, le voy a bajar, lo tenemos que hacer. Fue un proceso, todo el mundo sabe por las redes, pero lo logramos y estamos soldados. Yo quiero que tú me hables justamente un poco de ese proceso. Hace más o menos dos horas la perversa publicó en su Instagram que si tú no te comunicabas con ella, no iba a venir. ¿Por qué fue el show? ¿Qué fue lo que pasó? La única persona que puede aclararnos eso eres tú. No, en verdad, yo sinceramente no sé, estaba trabajando, organizando. No, en serio, en serio. Pero yo obviamente me enteré, pero no se habló y obviamente ella sabe que esto es bien importante y quiere estar ahí y se va a presentar hoy. ¿Pero de qué te enteraste cuando tú llamaste? ¿Qué fue lo que pasó con la perversa? ¿Qué fue lo que te dijeron? No sé qué fue el inquietud, para ser sincera, pero después del show obviamente voy a hablar a ver qué es lo que pasó. Bueno, después del show yo vuelvo a hablar contigo para ver qué me va a pasar. Aunque no quedó muy claro por qué la publicación de La Perversa en Batch 6 se comentaba de que ella quería cerrar el evento y tenía disconformidad con su camerino. Pero luego de la tormenta viene la calma. Así llegó La Perversa y aunque no ofreció ninguna declaración a la prensa, sí dio a un show sin precedentes que encendió el escenario con sus movimientos sexys, buen manejo y allí se emocionó tanto que hasta una de sus bailarinas besó. ¿Por qué? Porque todos somos divas, aquí todo el mundo quiere un pedazo del pastel, entonces las reales que no estamos jalando los moños, pero todo va a estar bien porque nos vamos al final. Y nada, yo espero que ella se quite su pique de perversa, yo te busco un ching de agua y ahora una hora santa, una cosa. Todo en calma, todo en calma. Esa noche se respiraba tensión por todos los lados. Fíjense que en los pasillos me topé con Chedi García, quien además de contarme la felicidad que tenía por ver a su hija en un escenario tan importante, también aprovechó nuestras cámaras para enviarle un misaje a Santiago Matías. La mamá del humor y la mamá de Chelsea también está aquí diciendo presente en este gran concierto. Gracias. ¿Cómo estás? Súper emocionada, tú sabes, porque para mí ver a mi hija, el desarrollo que está teniendo, estoy súper feliz, mi hija súper bella, súper talentosa y estoy apostando a que esto va a ser una noche maravillosa con mujeres dominicanas que se han unido para hacer un evento lindísimo. Chedi, ¿qué siente tu corazón cada vez que tú ves a tu hija en un escenario y en este tan importante en el United Palace? Oh, una cosa, unos nervios como que soy yo. Ay, yo sé que sí, yo sé que sí. Pero yo quiero que... Cada rato tú me ves como una tonta, estás llorando de la emoción. Ay, qué lindo. Yo quiero que tú aproveches nuestra cámara. Hace más o menos cuatro horas, Santiago Matías hizo una publicación que los fans de Chelsea se tomaron un modo de burla diciendo que qué iba a cantar Chelsea hoy en el United Palace. ¿Cómo tú le respondes a Santiago Matías? Porque se dice que es soportivo. Sí, él está lleno de odio, pero eso no es para para nosotras. Nosotras somos mujeres trabajadoras, Chelsea es súper talentosa, tiene un repertorio grandísimo y si él no lo conoce, le invito a que pague la entrada y venga a ver el repertorio que tiene la niña. Cántalo en el escenario. Uy, ese se sabe la canción mía mejor que yo, descansa. Cántalo un chín, cántalo un chín. Estás listo, tú me tienes amarras, me diste de la que envisa a la que enchula. Hubo un problemita ahí de que por un supuesto camerino, que una quería cerrar, que otra no. ¿Tú te enteraste de eso? ¿Qué fue lo que pasó? No me enteré de la situación, pero sí me enteré de que están todita con la batería recargada para subir a dar el 100%. ¡Guau! ¡Qué manejo! Me dijeron que están las muchachas con las dos baterías puertas. Bueno, la que sí llegó con la batería y está con peluca puesta fue la insuperable, que al parecer inspiró el look de su presentación en el artista Peso Pluma. En la gran noche cantó muchos de sus éxitos y llevó como invitado sorpresa a El Mayor. Luego de su gran presentación fue reconocida a su trayectoria. El artista urbano Kiko El Crazy también fue a apoyar a las mujeres del género y esta fue su opinión de quien debió de cerrar el concierto. ¿Qué fue de cerrar ese concierto? Es superable, ha demostrado, es superable la que tiene el pago, el paso de ese evento. Súper orgulloso de apoyar a las féminas dominicanas que están dando un paso bastante grande y me siento súper orgulloso de formar parte de él, ya que soy dominicano y latino y veo que las mujeres están empoderadas y yo quiero ayudar a que se sigan empoderadas. El cierre del show estuvo a cargo de Yailin La Más Viral, quien además fue la más esperada de la noche. A su entrada, a diferencia de la perversa, fue y saludó con mucho cariño a la prensa. ¿Yailin, cómo está tu relación con el baile de tu hija? ¿Cómo está Cataleya? ¿Cómo está Cataleya? Gracias. Gracias.